Es un sacrificio que pasamos todo el año, todo el año tuvimos muchos pros, muchos contras y pues aquí estamos, pues campeones, todo nos salió bien y somos los campeones de Venezuela. Y no lograste el título como jugador, pero sí como manager, además en tu primera gestión como manager, había sido bastante exitoso con las Águilas del Zulia, pero ahora el sabor de este campeonato. Yo creo que, bueno, recibí muchas críticas todo el año por haberme venido para acá, pero yo sabía que tenía un buen equipo aquí y por eso escogí. No fue nada asunto de dinero ni nada, yo creo que gracias al apoyo que tuve de mi familia, de mi gente de Maracay, pues estamos campeones, pero sí recibimos muchas críticas, muchas cosas, pero aquí estamos. ¿Y qué resaltar de este equipo rápidamente? Yo creo que todo, yo creo que el picheo, siempre lo he dicho, Belisario, Jan, Peña, Minty, Bledesma, todos para mí son más valiosos. Felicidades, Eduardo. Sí, me agradezco.